La fisioterapeuta Mercedes Ospina presentó su primer libro, con el cual busca dejar un legado en vida y compartir los métodos que ha utilizado para ayudar a los deportistas a lo largo de su carrera. Para que tengan una guía en la cual ellos puedan orientarse y desarrollar aún más y aplicar el conocimiento. Rehabilitación y Movimiento Inteligente es el título de esta publicación, que comparte la experiencia de Mercedes a través de ejercicios teóricos y aplicativos destinados a mejorar la salud y el bienestar de cualquier lector. Quise plasmar también una metodología en la que todas las personas se pudieran ver allí inmersas, identificarse. Un deportista puede llegar acá, abrir el libro y decir, yo estoy en tal etapa de la rehabilitación, o sea que yo puedo estar haciendo tal cosa o debería estar haciéndolo o voy bien. Así como también cualquier profesional. Con más de 30 años de trayectoria, Mercedes Ospina ha logrado un avance significativo en el campo de la fisioterapia deportiva, destacándose en un ámbito tradicionalmente liderado por hombres.